Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Se acerca el final de la serie Kigli Zepeti. Problemas inesperados salieron a la luz en el set de KRL Zepeti, una de las series de televisión más populares de Turquía. Diversos problemas surgidos durante el rodaje de la serie dejaron al equipo de producción y a los actores en una situación complicada. Les transmitimos los últimos desarrollos a ustedes, nuestros valiosos espectadores. Los fallos y problemas técnicos en el equipo técnico utilizado en el rodaje de la serie afectaron seriamente el calendario de rodaje. Problemas técnicos como fallos de cámara, problemas de iluminación y sonido prolongaron el proceso de rodaje y aumentaron los costes de producción. Las discusiones y desacuerdos entre los actores principales en el set hicieron que el equipo de la serie experimentara dificultades. Aunque Jalil y Melisa se llevaban bien, algunos de los nombres de la serie no se llevaban bien. Cuando las escenas que debían filmarse no pudieron filmarse a tiempo debido a estos problemas, estalló una pelea entre los actores principales sobre si tú o yo asumiríamos el papel. Algunas escenas tuvieron que refilmarse varias veces. La tensión entre los actores afectó negativamente la atmósfera en el set y redujo la eficiencia del rodaje. Todos estos problemas también provocaron el cambio en los ratings de la serie. La serie, que se transmite todas las semanas, fue informada que había episodios que no se podían completar debido a que algunas escenas no se filmaron a tiempo, y cuando estos vacíos no se pudieron resolver en las siguientes semanas, uno o dos episodios no se emitirían. Ser transmitido. Porque aunque los actores llegaron a las horas indicadas, las escenas no se pudieron rodar. Como tal, las horas de espera de los jugadores, y otros horarios se retrasaron debido a la cita preestablecida. El equipo de la serie de televisión, que se lleva muy bien, esta vez tiene desacuerdos a la hora de priorizar. Esto creó un problema general entre los actores y el productor. Los problemas experimentados en el set, las largas jornadas de trabajo y el calendario de rodaje en constante cambio afectaron negativamente la moral de los miembros del equipo. Halil Ibrahim Yehan no quiere continuar su carrera con esta serie. El final inevitable se produjo por los bajos ratings, los actores que abandonaron la serie y muchas otras razones. Sin embargo, el productor y el equipo están haciendo esfuerzos para superar estos desafíos, y ofrecer contenido de calidad a los espectadores. Sin embargo, no hay otros problemas que puedan resolverse en esta serie. Porque la serie ahora está en declive y se acerca a su fin. KRL Cepeti, una de las series de televisión más vistas en Turquía, siguió despertando un gran interés entre el público. Si bien la serie, que inicialmente llamó la atención por su exitoso guión, sus impresionantes actuaciones y su apasionante historia, fue amada por una amplia base de fans, de repente las cosas evolucionaron en la dirección opuesta. Aquí están los comentarios de la audiencia sobre la serie KRL Cepet. KRL Cepet atrajo la atención del público esta temporada con sus personajes profundamente desarrollados y su trama versátil. La historia y el desarrollo únicos de cada personaje hicieron que el público siguiera la serie con curiosidad. Las actuaciones de los héroes de la serie Jalil y Melisa fueron muy apreciadas por el público. Jugó un papel importante en la realización de la serie, que amó a Jalil y Melisa, y fue vista por un gran público. La transformación de los actores en personajes, y su profundidad emocional crean un gran impacto en el público. La serie KRL Cepet y cada episodio lleno de nuevas sorpresas y novedades, logró mantener viva la curiosidad del público. Los temas y mensajes sociales abordados en la serie hacen que el público encuentre la serie aún más atractiva. Las dificultades vividas por los personajes y los problemas abordados por la serie permitieron al público encontrar fragmentos de la vida real. Mientras KRL Cepet presentaba un festín visual a la audiencia con sus valores de producción de calidad y elementos como escenografía, vestuario y maquillaje en las tomas transmitidas después del set, ocurrió un acontecimiento inesperado. KRL Cepet, una de las series más vistas de la televisión turca, sorprendió al público con su decisión final. La serie, que lleva mucho tiempo en las pantallas con el público, ha llegado al final de la historia, y la decisión final la han tomado los productores. Aquí están los detalles de la decisión final de KRL Cepet. Los productores de la serie decidieron que la historia de KRL Cepet debía terminar en un punto natural. Considerando el desarrollo de los personajes y el flujo de la historia, el equipo de producción decidió que el final era la opción más adecuada. Los realizadores quieren ofrecer una buena despedida a los espectadores de KRL Cepet. Está previsto que los episodios finales de la serie se preparen cuidadosamente y proporcionen momentos emotivos a la audiencia. Con la decisión de finalizar la serie, los actores principales y otros miembros del equipo se centrarán en nuevos proyectos. De hecho, Cerca y Tutuncu nos dio pistas cuando dejó la serie. Se dice que la serie no cumplió del todo con el interés esperado hacia su final, y no cubrió los gastos incurridos a medida que se depositaban más expectativas en la serie. Una vez finalizada la serie, los actores tendrán la oportunidad de darle un nuevo rumbo a sus carreras. Después de que se supo la noticia, los fanáticos de KRL Cepet muestran reacciones encontradas. Si bien algunos espectadores apoyan la decisión final, otros argumentan que la serie debería continuar por más tiempo. Los episodios finales de la serie crearán un gran entusiasmo entre los espectadores. Se especula sobre cómo resultará el final y el destino de los personajes. Como resultado, dado que la serie Kirli Cepeti es una serie de larga duración que fue cancelada después de una temporada, el rechazo de algunos proyectos por parte de los actores confiando en esto los pondrá en una situación difícil. Jalil Ibrahim Jehan decidió continuar su carrera en esta serie después de la serie de televisión Manet. Se necesita un nuevo comienzo para los actores y el resto del personal del programa. Quizás pase un año antes de que empiece otro proyecto. La mayoría de los actores han firmado acuerdos con series en curso, y ya está claro un calendario de trabajo específico. Bueno, ya es cuestión de curiosidad cuál será la situación de los actores que continúan y seguirán hasta la escena final. La decisión de hacer el final después de un largo viaje conmueve a los espectadores. La curiosidad por cómo serán los episodios finales de la serie, y el destino de los personajes sigue manteniendo al público pegado a la pantalla. En los próximos días se esperan novedades respecto al proceso final de la serie y la despedida de la audiencia. Esta decisión afecta profundamente no solo a la audiencia sino también a los actores principales de la serie. Aquí las situaciones de los jugadores de Kirli Cepeti respecto a la decisión final anticipada. Los actores protagonistas de la serie quedaron muy sorprendidos cuando se enteraron de la temprana decisión final. Los actores, que llevan mucho tiempo trabajando en este proyecto, vivieron un proceso emotivo porque el final fue inesperado. La temprana decisión final también provoca cambios en los planes de carrera de los actores principales. Si bien se espera que la serie continúe por más tiempo, los actores tendrán que concentrarse en nuevos proyectos. Esto puede requerir repensar las estrategias profesionales. Un final temprano de la serie también afecta la situación financiera de los actores principales. Si la serie termina antes de lo previsto, puede provocar una disminución en los ingresos de los actores. Esta situación puede requerir que los jugadores tengan cuidado financieramente. Para Jalil y Melissa, el final anticipado de la serie también inicia el proceso de despedirse de los fans. Los actores, que desde hace tiempo se han ganado el cariño de sus fans, atravesarán un emotivo proceso para despedirse y agradecerles. Dado que la serie termina temprano, los actores principales pueden buscar nuevas oportunidades y proyectos. El final de la serie también puede ofrecer a los actores la oportunidad de comenzar de nuevo sus carreras. Bueno, cuando te pregunten de dónde viene la fuente de esta noticia, puedes decir que es una noticia falsa, pero déjame compartir esto contigo. La revista Saran, que ama mucho a Jalil y Brahim Yehan y lo apoya en todas las circunstancias, compartió esto como noticia de última hora en sus cuentas de redes sociales. Nuestro contacto con él se produjo antes de lo esperado, lo que cambió el equilibrio. Jalil y Brahim Yehan, que recibió ofertas para proyectos muy importantes, dijo que si hubiéramos oído hablar de algo así antes, habría evaluado al menos uno de ellos. Sin embargo, también se están realizando nuevas transferencias en la serie KZLCK Serveti. Se podría haber evaluado de otra manera, pero Serkai llegó a un acuerdo con el estanco por una gran cantidad la semana pasada. Quizás tengamos la oportunidad de volver a ver al dúo Sláh Jalil, a quien hemos estado esperando durante años, uno al lado del otro. Y créanme, los fans que aman a Sláh y Jalil escriben todo esto y elevan el listón de visualización de la serie de KZLCK Serveti no solo en 50 sino en 100 países. La maravillosa armonía que comenzó con ellos sufrirá un cambio muy diferente en la serie. Serie de KZLCK Serveti. Esperamos una vez más que nunca sepamos quién será, dónde y cómo será, a dónde nos llevará la vida. Nos despedimos de ti con la esperanza de verte en diferentes y hermosos proyectos. Quédate con mucho cariño y salud. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.